bueno señor aquí tenemos a la susa que les parece bienvenido al pelotón de cari susas son aquí tenemos a la susa limpiando los caramales porque les dije que bueno ella siempre es la que me ayuda a limpiar la verdad obvio porque yo le enseñe de sus hoy está susa se faga con el suegro se faga conmigo ay los míos qué violencia de esta mujercita bueno estamos limpiando los caramales a ver por fin cómo decidió hacerlo por hacha volver a día que lo limpiar y que me lo dejara enterito para ver por fin qué hago con ellos ahí la tenemos porque a mí me gustan en su tinta a mí esos caramales blanco pintado con puré tomate nada que ver no me gustan así y miren cómo están que grandes señaló y susa bueno ustedes lo vieron cuando los compré en chave mira que eran dones bájalo bájalo sus bájalo acá porque ya yo bajé para aquí para la mesa miren qué grande están esos caramales espectacular va a ser los rellenos pero bueno todavía no sé lo que voy a hacer con ellos así que vamos a ver ya después que estén todo limpio vamos a ver qué hacemos con los caramales ustedes saben que yo les explico a ustedes que la tinta del caramal está en los ojos ven aquí está la tinta del caramal ahí yo le saco la tinta del caramal para que quede carmelita para que sea caramal en su tinta se exprime aquí así ven se exprime ahí ahí sale la tinta del caramal ustedes dirán el ojo a que se vea pero sí el ojo en el ojo donde tiene una tinta y ahora de ahí después yo se la saco para que me queden bonitos vamos a ver después que ya los limpio a ver qué decido yo hacer con ellos porque me gustaría hacer los rellenos con caramal y queso y jamón y eso pero si lo hago así entonces Tashi no se los come y Tony tampoco porque no se los comen con el queso aquí no se vayan a creer ustedes que es un dime que te diré que no es fácil a lo mejor lo relleno nomás que con jamón vamos a ver a lo mejor no relleno no estoy que yo sola me toca y me bailo vamos a ir quedado con los caramales pero hoy vamos a comer caramales obviamente enseña ahí el cristalito que tú le sacas adentro Susa para que no lo conozca bájalo bájalo porque ahí no se ve ve ese cristal hay que sacárselo adentro el caramal baja Susa ese cristal hay que sacárselo adentro el caramal ven ahí porque ese lo tiene adentro hay que sacarse aparte de sacarle toda la tripa que tiene adentro y todo y todo el pellejito ese afuera obvio que hay que quitarse no esto va a trabajo aparte que es caro a trabajo pero vamos a gustarse un trancazo mi gente así de fácil bueno mi gente pues miren como ven al final ya la Susanita limpio los caramales como ya vieron ustedes ahí y al final yo decidí hacer unos caramales rellenos así que ya lo tengo todo listo aquí para no hacerle el video tan largo tan largo y entonces de hecho ya lo tengo todo listo aquí decidí eso porque al final puse unos frijoles colorados y dije bueno vamos a hacer arroz blanco frijoles colorados y unos caramales rellenos miren como los vamos a rellenar ya están limpiecitos aquí como ustedes vieron bienvenido mi gente todos los nuevos suscriptores y darle las gracias a todos los que ya están que como empezamos con una broma con la Susanita que no se quería dejar grabar pues no se lo dije con anterioridad disculpen miren vamos a rellenarlo con jamón queso y esto es las paticas del caramal que yo las herví y las molí y hice como un picadillo todo eso lo vamos a ligar y con eso lo vamos a rellenar vamos a utilizar para la salsa pimiento rojo ají cachucha cebolla que ya la tengo aquí picada una cebolla que ya está picadita ahí aquí tengo como 8 dientes de ajo una cucharadita de comino sazón completo orégano vamos a usar un poquito de pimienta de pimienta negra molida un poquito de paprika unas aceitunas esta es la tinta del calamar que yo le digo a ustedes que se la saco de los ojos ven claro que tiene un poquito de agua porque la tinta es muy espesa y yo le eché un poquito de agua para poderla quitar de la vacía que la quité en el otro vídeo que yo les hice a ustedes una vez con los caramales yo les expliqué como yo se exprimían los ojos se pasaba por un colador y se sacaba la tinta para que quede el el calabal en su tinta y vamos a usar vino tinto una taza de vino tinto aceite para hacer el sofrito porque no tengo manteca fresco y entonces pues nada mi gente vamos a me falta la hojita de laurel que tengo que traerla para acá y vamos a pasar al proceso de cómo lo vamos a hacer voy a ligar primero los ingredientes de lo que vamos a utilizar para rellenar ah y quería explicarles algo miren yo fui a a las tiendas esas de todo por un dólar y compré estas agujas porque porque igual se puede cerrar con con los palitos de de dientes que también tengo aquí ven los palitos de dientes de los dientes igual se pueden cerrar con eso igual con otros palitos largos que tengo atrás que son para hacer unos pinchos pero yo como la vaquita pejirigua lo voy a hacer a la antigua como yo lo hacía en Cuba y para eso compré estas agujas B obvio voy a utilizar una sola y compré este hilo porque yo lo voy a coser yo voy a coserle las puntas al calamar y no lo voy a cerrar con el palito me parece mas efectivo y corro menos riesgo de que por lo menos el queso se me salga por las hendijas del palito si ustedes lo quieren hacer lo pueden hacer con esos palitos que les enseñe o con los palitos que se usan para hacer los palitos esos que se le ponen carne a los pinchos pero bueno yo los voy a coser de hecho voy a mostrarles uno o dos y bueno ya despues cuando yo siga haciendolos todos entonces yo les sigo enseñando entonces voy a preparar condiciones y ligar todos los ingredientes que vamos a hacer en el relleno bueno pues entonces mi gente manos a la obra voy a quitar de aqui estos sazones que no voy a usar ahora hasta que vaya a ser el sofrito y entonces vamos a pasar a preparar el relleno de los calamar les queria comentar que estaba leyendo en los comentarios y hay varios de ustedes que me han comentado bueno valga la redundancia de que ultimamente estaba haciendo los videos muy cortos el problema es que ustedes saben que no es que quiero hacer los videos mas cortos el problema es que ahora como trabajo hasta mas tarde pues entonces lo que estoy haciendo de hecho es menos videos porque como tengo menos tiempo bueno ustedes saben hasta que pasen los dias y todo vuelve a coger su paso ustedes saben como es como es todos los primeros dias hasta que todo vuelve a coger su paso y bueno pues entonces ya veremos ven y aqui vamos a ligar el calamar con el jamon a lo mejor este relleno ni me alcanza pero bueno ya despues entonces preparare jamon solo y porque no quiero estar preparando tanta cantidad para que despues se me quede por gusto es mejor que no me alcance y entonces yo cojo y preparo mas jamon con queso y lo relleno con jamon y queso solo pues si como les decia yo a mi me gusta hacerle los videos largos pero bueno es como todo va dependiendo del tiempo que tengo le voy a echar todo el queso tambien yo se que a uno le gusta que haga los videos cortos y a otros no a otros le gusta que que coja y haga ahi y ponga ya pero bueno hay de todo en la viña del señor ustedes saben no desgraciadamente no se puede quedar bien con todo el mundo que mas quisiera yo de quedar bien con todo el mundo pero a veces no se puede no se puede estar escondido con el diablo yo se que a todos mis suscriptores viejos de hecho le gusta le gusta que haga los videos largos y siempre yo voy a ir tratando en la medida de mi posibilidad de complacerlos a ustedes entonces vamos a empezar a rellenar yo pongo el tornailito arriba de la meseta porque si no con todas las cosas que he dejado en la meseta ya no hubiera meseta ya ya no hubiera meseta ya entonces vamos a empezar vamos a ir aqui rellenando poquito a poco yo creo que si me alcance el relleno vamos a ver esto da su poquito trabajo pero bueno imagínense ustedes del cielo lo único que cae es agua verdad mas nada cae del cielo asi a poquito a poco lo vamos llenando porque imagínense esto no es una cosa que uno pueda echar en una manga ni mucho menos ya ustedes saben el reguero que se forma eh pero bueno para comer pescar que vamos a hacer verdad cae yo voy a ir rellenando dos o tres asi delante de ustedes yo les deje las colitas estas ven porque me gusta me gusta dejarse porque es que de hecho que iba a hacer con ella como unico molerla para 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 echarle en el relleno también pero bueno yo siempre se la dejo yo en Cuba hacia mucho calamar relleno uuuh cantidad que hacia y lo hacia con el mismo calamar lo rellenaba lo rellenaba con pollo con chorizo con cualquier cosa miren yo tengo chorizo molido ahí también esto da su trabajo pero vale la pena vamos a echarle bien para abajo para que lo coja bien para abajo parece un vestidito hay quien le corta la salita pero no yo se los voy a dejar están tan grandes que por eso es que me ha dado más trabajo llenarlo ve porque están demasiado grandes y la boquita a mi estrechita pero bueno poquito a poco poquito a poco el guanamo se viene en el buch ven ya este está ya ya tiene suficiente para ya aquí coser miren este que largón está imagínense yo creo que ese lo voy a picando porque ese está demasiado demasiado largo demasiado déjame ver déjame ver si con la mano se lo puedo ir echando mejor yo creo que va a ser mejor irse echando con la mano ven así mejor con la mano más rápido como no se me ha ocurrido antes ven mejor así con la mano entonces mi gente ahora después de que ya yo tenga todos los caramales les voy a mostrar como lo cozo aunque sea uno aunque sea uno y ya después ahora yo los limpio antes de ponerlos en la boca yo los limpio con un papelito ya después que los termine de cocer entonces mi gente ya ustedes ven como los voy a ir rellenando todos ya después yo les sigo poniendo cuando ya estén todos llenos bien bueno mi gente pues miren ya todo esto está listo ya los los caramales están rellenos ya miren ven ya los limpie todos otra vez ya está todo acotejado ven ya está todo listo ya están todos los caramales rellenos ahora bien miren me puse a probar con el palito ven como queda con el palito quizás lo haga con el palito de dientes para pasar menos trabajo porque no creo estaba mirando probé y no creo que por ahí se me vaya a salir el queso porque queda bien trabajito ven no creo que se me vaya que se me vaya a salir el queso por ahí que es lo que yo quería evitar ven entretejemos así ya y aquí lo abrimos yo creo que mejor lo voy a hacer así porque no creo que de hecho se me vaya a salir porque por aquí queda el palito también así que no creo que de hecho se me vaya a salir porque de la otra forma ve ya yo tenía aquí la aguja preparada porque así yo lo hacía en Cuba en Cuba no tenía palito de dientes ni nada de eso y yo hacía así pan pan con una aguja grande ven y los cosía ven así hacía en Cuba con una aguja grande y a veces hasta con hilo de coser porque no tenía hilo gordo ninguno y hasta con hilo de coser se lo hacía ven y ahí sí yo sé que no hay no hay nada de lo que está adentro del relleno que se vaya a salir ven así cosido y después pues nada uno le quita el hilo cuando se vaya a comer y ya ven ven si no tienen el palito de dientes así lo pueden hacer no quedará lindo pero queda seguro ven porque yo en Cuba los hacía así y estoy segura que muchos de ustedes igual lo hacían también así allá en Cuba ven y ya y mataba el gallo y ya está bueno el cuchillito este y ya está bárbaro ven en Cuba yo lo hacía así cosido con el hilo y ya de hecho me da miedo hacerlo con el con el palito pero no creo no creo que se vaya a salir y me ha entretejido así no creo que vaya a salir ven ven no creo que así se pueda salir pero yo voy a seguir a la antigua y todos los que me faltan los voy a coser ok señores ustedes me perdonan mi manía de vieja pero estoy más tranquila así la verdad así que ya cuando los tenga todo listo entonces ya les pongo para ir preparando la salsa para ir preparando la salsa que le vamos a echar señores vamos a hacer una buena salsa ahí te diga mamá Clarita y papá enredado yo voy a seguir a la antigua la verdad que a mi me gustan las cosas a la antigua la verdad por lo menos estoy más tranquila no debe ser que después que se cocine se de por rajarse del caramal y se me quede relleno por un lado y lo otro por el otro así que señores ya cuando lo tenga todo listo seguimos bueno pues entonces mi gente manos a la boca vamos a preparar déjame echarle la cámara más para adelante para que vean lo que vamos a ir haciendo bueno pues les contaré que vamos a echar primero el aceite de oliva porque como les digo no tengo manteca puesta vamos a echar un un chorrito abundante un chorrito abundante porque ustedes saben que para que vive el colesterol tiene que ser la base de grasa entonces vamos a echarle un chorrito abundante señores recuerden que quiero recomendarles el canal un canal muy bonito que es de una muchacha muy carismática ella muy una muchachita muy alegre me cae muy bien la verdad y el canal es variado ella hace vlog y tiene tiene varios videos videos de como quitar la nez de todos los videos de ella son distintos así que yo se los recomiendo tiene uno con su mascota como arreglar el cuarto con 100 dólares tiene varias cosas bonitas y está recién empezando pero va por muy buen camino porque tiene lo principal que uno la ve y cae bien yo le recomiendo el canal se lo voy a decir en inglés como lo tiene ella pero ustedes saben que yo en inglés estoy perdida en un campo de lechuga ustedes lo saben pero bueno estoy segura que me van a entender porque estoy poniendo mi mayor esfuerzo es do it again with Roxy me entendieron díganme que si do it again porque miren que lo he practicado do it again with Roxy o lo que es lo mismo hazlo otra vez con Roxy pero bueno si ponen hazlo otra vez con Roxy no lo van a encontrar porque tienen que ponerlo en inglés pero el de ustedes que sepa en inglés pues entonces ya saben que en español quiere decir hazlo otra vez con Roxy o sea do it again with Roxy les recomiendo el canal señores eh sé que les va a gustar porque a mi la verdad que es uno de los pocos canales que me gusta así que luego cuando lo vean entonces como les dije el otro día cuando comencemos el mate en la directa me dejan saber si les gustó o no ven señores vamos a hacer la salsa ahí echamos la cebolla y el pimiento aquí lo tengo todo preparado todos los sazoncitos aquí al lado vamos a echar bastante ajo ustedes saben que yo siempre les digo lo mismo que si hay miseria que no se nos así que vamos a echar ajo con gama porque estos caramelos no tienen que quedar cobertas al final uno los cosí y otro le puse el palito porque uno era muy grande y entonces el palito no me daba el palito de dientes no me daba me encanta este aparatico para usar ustedes saben yo siempre muelo ajo y cebolla y lo tengo molido en el congelador pero eso yo lo uso para cuando estoy apurada o sea cuando vengo del trabajo y eso que tengo que cocinar y entonces he hecho el molido pero por lo regular este es el que me gusta hacerlo así vamos a hacer un sofrito hoy en cobera y hoy si no se pueden quejar porque hoy esto va a ser largo hoy esto va a ser hoy largo y tendido y lo que vamos a hacer es un guacamole ustedes saben que quiero hacer ahorita un guacamole porque en realidad vamos a echarle ahora el comino el sazón completo orégano les decía que esto es paprika ven vamos a echarle un poquito de paprika les decía que quiero hacer un guacamole porque tengo aguacates maduros ahí en realidad voy a echarle un poquito más al sello en realidad el el aguacate que tengo ahí es el aguacate de aquí de la casa que no es el verdadero aguacate que se usa de hecho para el guacamole pero bueno como ese es el que yo tengo obviamente con eso lo voy a hacer porque tenemos que hacer las cosas con lo que tenga aguacate y yo no voy a dejar de desperdiciar esos aguacates ahora vamos a echarle un poquito de pimienta de pimienta negra esto va a quedar espectacular señor es espectacular vamos a echarle dos hojitas de laurel tres tengo cantidad de hojas de laurel que las tengo sacando en el patio que me las mandó Felipa la señora aquella ustedes se acuerdan que me regaló los los me mandó los pomos de sazón aquella y la candela aquella era grandísima ella me mandó hojas de laurel ven mire estos grandes los cosí oye esto está grandote los vamos a poner ahí voy a bajar la candela escucha ciclón como está escucha ciclón como está escucha ciclón como está caballero yo les meto cada fondo musical de ustedes que parte en el alma eh yo les pongo a ustedes cada fondo musical de naturales aquí que cuando no es el gallo es el pájaro y cuando no es perro pero les pongo unos fondos musicales aquí que si ustedes se quejan vaya si ustedes se quejan de la naturalidad de mis videos no vaya ni esperanza tengo ni consuelo mire ahora les voy a echar lo que tengo preparado de la tinta que yo les dije de la tinta del calamari ven ay mamá eso va a quedar escopero escopero va a quedar eso y ahora aquí mismo vamos a echar el vino tinto ven esta botella de vino tinto que con tres en fresco y más vamos a echarse y la sal que no se las puse ahí porque me faltaba pero obviamente se la voy a poner aquí no se preocupen que no me va a quedar sal ven ahora con mucho cuidado vamos a revolver déjame poner la cámara para allí ven entonces ahora le vamos a echar un poquitico de agua ven para que todos los sazoncitos vayan para arriba miren el color ya de la salsa y no se ha cocinado miren el color ven no me gusta más y rojo me gusta en su salsa obviamente ven vamos a echarle los sazones para arriba como ahora están crudos todavía están duros no se van a romper para acomodarlo bien a mi gusto para que todos me cojan la tinta voy a probar la sal ay que rico está ay señores modestia parte esto está escapado ya pero saben que la única comida que a mi me gusta de con gris de salsa comer con con gris es el rau no me gustan las demás salsas comerla con con como sean ahora voy a echar los ajícitos cachuchos claro esto yo sé que todos no los tienen yo aquí porque los siembro pero bueno como sean con semillas y todo para los que son nuevos yo los echo con semillas ya ahora le vamos a poner la presión a la olla quince minutos y en quince minutos probaremos a ver como está la cosa ok mi gente ay señores perdón que se me olvidó las aceitunas me gusta delante de la cámara ponerle a ustedes todo lo que le he hecho ven me gusta ponérselo en en la cámara todo lo que le he hecho porque para que después les quede igual ven el amor mira por cantidades por cantidades excesivas oigan estos caramales con arroz blanco y una tajada de aguacate y la potajada de frijoles colorado esa que estoy haciendo ahí ya le dije a Vertica que no cocinara bueno ya ella la cogió que no cocina los domingos ya porque yo le llevo la comida entonces ya mi gente ahora voy a buscar el pitón de la olla y ya bueno mi gente pues miren ya esto está listo miren quince minutos después que empezó a sonar la olla le di quince minutos miren y entonces esperé a que secara un poquito porque como el calamar suelta agua el vino que le echamos y el poquitico de agua que quizás no debí ni de echársela pero bueno ya se la había echado hubo que esperar a que secara un poquito ven se perdió la calderona pero miren el color ven lo que yo le digo que no queda de puré de tomate no me gusta así el color de puré de tomate ven tiene que quedar del color que es el calamar entonces mi gente ya lo voy a servir ya preparé ensalada hice unos tostones y tremenda pinta tiene ño verdad que me quedaron espectacular ahí hay uno que está diciendo mamá clarito y el otro que le pasa por el lado dice papá enredado miren como está espectacular con arroz blanco tostones y ensalada les voy a dar un taco de ojo miren ahí lo tengo todo listo el arroz blanco que ya lo traje de afuera los tostones los frijoles la olla no ha botado la presión pero obvio voy a esperar a que bote la presión para ponerle el plato completo para que ustedes lo vean porque no importa aunque lo principal era mis caramales relleno igual ustedes saben que a mi me gusta ponerle el plato completo aquí está la ensalada y la preparada de lechuga tomate y aguacate bueno de aguacate lechuga y tomate el orden de los factores no altera el producto aquí está el plato donde le voy a servir los caramales y aquí donde voy a servir la comida completa así que ahora se los sirvo y vamos para allá bueno mi gente entonces ya está listo ya está cumplido mi objetivo de mis caramales relleno a ver que me dicen quedaron espectaculares obviamente vaya modestia aparte me quedaron mandado y zumbado y miren que color más lindo no está rojo de puré de tomate ven como yo les digo están en su propia tinta en su propio color ya pueden ver ahí que rico quedaron espero que si les gustó me lo dejen dicho y bueno pues ahora les voy a servir el plato completo para que ya ustedes vean como queda ok como les hago siempre pero mi gente están espectaculares lindo lindo y rico porque ya yo se me rompió uno del que puse con el palito que era más chiquito no me gusta ponerlo con los palitos la verdad si les soy honesta me gusta más cocir me gusta más como les digo ahorita como la vaquita vigenigua la antigua pero miren ven ven como quedaron este fue el que se me rompió ven espectacular nos quedaron nuestros caramales ahí los pueden ver ahora obvio esto se da una consumida que para que pero bueno no importa ustedes saben que compartimos aquí en familia y como hermano así que no pasa nada aparte de eso yo estoy haciendo un juret frito que para que bueno mi gente ahora les voy a poner el plato servido completo miren mis frigoritos colorados como me quedaron ahí están listos mis potas de frigoritos colorados y está listo todo voy a servirles el plato y ya ustedes me dirán ok bueno mi gente ahora si está listo todo ya ahí tienen el plato servido espero que ahora si estén estén satisfechos ya todo está listo y se acabó el domingo ya hoy en cara y su sazón ahorita quiero hacer un guacamole pero bueno si tengo tiempo tengo que ir un rato a casa vertica ahora y llevarle la comida de hecho y no sé si me dará tiempo a grabárselo pero bueno si tengo tiempo se los voy a grabar espero que les haya gustado mi gente no tengo susanita aquí para que prueben ustedes saben que yo estoy perdida en un campo de lechugas solo les puedo decir que esto está riquísimo que está espectacular porque obviamente que yo probé la salsita del caramal y el caramal que se me rompió y está muy rico los quiero mi gente chao pescado recuerden compartir los videos por favor compartir los videos siempre que con eso ustedes me ayudan muchísimo y bueno pues nada ya está todo listo y nada mi gente los quiero de gratis yo sé que ustedes van a disfrutar mucho este video hoy de de mis caramales relleno yo sé que hace tiempo que no les recomiendo como les dije igual los hice con el palito pero yo prefiero cocido pero bueno si ustedes les gusta con el palito igual el problema es que el palito tiende a partir por eso fue cuando el caramal se cocina por eso fue a lo mejor lo puse mal por eso fue que que se me partió que se me partieron dos y se me rompieron pero bueno eso pasa en las mejores casas del Vedado el que no hace caramales es el que no se le rompe todo quedo muy bien señores los quiero mucho los quiero de gratis chao pescado y disfruten mi video de los caramales relleno y acuerdense donde lo vieron donde si no en cara y su sazón cuídense mucho mi gente que tengan una feliz semana y chao pescado como ustedes lo quieren 15冬roble 12 pasé 22 22 Gracias.